Nunca muere el que no se olvida. Hoy, dos décadas después, se recuerda a cada una de las 2,996 personas que perdieron la vida en los atentados terroristas perpetrados contra Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001. Para Carla Pericón, la única tica sobreviviente, el despertar hoy estuvo lleno de emociones y sentimientos encontrados. Desde muy temprano se preparó para asistir a la ceremonia que año tras año se realiza en honor a las víctimas. Hoy para mí representa un día muy especial, precisamente porque nos encontramos al lado de donde estuvo mi torre, la Torre Norte. Me siento dichosa, afortunada y bendecida. El solo hecho de estar aquí, de pie, con vida, me hace sentir afortunada. Campanadas y un minuto de silencio marcaron la hora en que los aviones golpearon las torres y su caída. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo acto de presencia a la ceremonia junto con su esposa. Además, asistieron los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton. Uno a uno fueron mencionados los nombres de las víctimas por familiares quienes no pudieron contener las lágrimas al recordar a los que ya partieron. Mary Jane Booth Donna M. Bowen La zona cero en el Bajo Manhattan, a diferencia de hace dos décadas, donde el terror y la muerte se podía sentir en el aire, hoy se vio inundada de paz y mucha esperanza. Familiares y amigos llegaron con fotografías y ofrendas florales. Abrazos y lágrimas se vieron durante toda la ceremonia que dio inicio a las 8 y 30 de la mañana. Para los sobrevivientes, este día es un renacer. La oportunidad de estar vivos los llena de fortaleza para procesar todo lo vivido. Hoy estoy celebrando mi cumpleaños. Considero que la oportunidad que me dio Dios de salir con vida y el estar acá de pie, volví a nacer ese día. Hoy celebro la vida. Hoy celebro de verdad que Dios tiene algo bello, grande y maravilloso conmigo. Tiene un propósito en mi vida y que solamente por Él estoy hoy aquí. Hoy, Estados Unidos y el mundo han dicho una vez más, nunca olvidaremos.